Hola a todos, hi everyone, bienvenidos a clase de inglés con la maestra María Orozco. Si quieres practicar inglés hablando, esta clase es para ti. Antes de iniciar la clase te daré unas breves indicaciones de cómo vamos a estar trabajando. Recordemos primero que yo simbolizo algunos sonidos con letras específicas y subrayadas para la pronunciación en inglés. Por ejemplo, cuando veas la E o R subrayada, representa el sonido R. Repite por favor. Y la T, D simboliza uno de los sonidos de la TH que en este caso es S. Repite por favor. También recuerda que las letras rojas simbolizan la pronunciación figurada en inglés. Y que además las letras azules tenemos cómo se escriben en inglés. Para aprender las oraciones es muy importante escuchar y repetir. Para aprender a escribirlas, anotarlas en tu cuaderno, la segunda vez que veas el video. Para iniciar la clase yo haré la pregunta y tú responderás con lo que aparece en la pantalla. La respuesta estará en español, pero tú la dirás en inglés. Tendrás unos segundos para responder antes de escuchar la respuesta. Si sientes que va muy rápido para ti, entonces pausa el video cada vez que veas la respuesta. Ahora sí, comencemos. ¿Cuándo grabó Shakira su primer álbum en inglés? ¿Cuándo grabó Shakira su primer álbum en inglés? ¿Cuándo se recorre su primer álbum en inglés? En el 2001. Corre tiempo. En el 2001. En el 2001. ¿Qué tan frecuente nadas? ¿Cuándo se recorre su primer álbum en inglés? ¿Cuándo se recorre su primer álbum en inglés? Nado los sábados. Corre tiempo. Yo recorre su primer álbum en inglés. Yo recorre su primer álbum en inglés. ¿Dónde nadas? ¿Dónde nadas? ¿Dónde nadas? ¿Dónde nadas? Nado en la playa. ¿Cuándo fue la última vez que comiste pastel? 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 ¿Y mi cumpleaños? ¿A qué hora te vas a acostar? ¿Cuándo vas a dormir? ¿Cuándo vas a dormir? A las 7. At 7. ¿Cuándo naciste? ¿Cuándo naciste? ¿Cuándo naciste? Nací en agosto 5. ¿Cuándo naciste? Nací en agosto 5. ¿Dónde naciste? ¿Cuándo naciste? ¿Cuándo naciste? Nací en Guadalajara. Nací en Guadalajara. Nací en Guadalajara. ¿Dónde nació tu mamá? ¿Dónde naciste tu mamá? ¿Dónde naciste? Nací en Costa Rica. ¿Dónde naciste? Nací en Costa Rica. ¿Dónde naciste? Nací en Costa Rica. ¿Dónde vive ella? ¿Dónde vive ella? ¿Dónde vive ella? Ella vive en Boston ahora. Ella vive en Boston ahora. Ella vive en Boston ahora. ¿Cuándo te graduaste de la escuela? ¿Cuándo te graduaste de la escuela? ¿Cuándo te graduaste de la escuela? En el 2009. ¿Dónde te gusta estudiar? ¿Dónde te gusta estudiar? Me gusta estudiar en la biblioteca. 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 ¿En dos semanas? ¿En dos semanas? ¿Tienes planes para el fin de semana? ¿Cuál es el plan para el fin de semana. ¿Cuál es el plan para el fin de semana? El sábado voy a ir al zoológico. On Saturday I'm going to the zoo. On Saturday I'm going to the zoo. ¿Dónde está el banco? Where's the bank? Where's the bank? Está a la derecha. It's on the right. It's on the right. ¿Quién es él? Who's he? Who's he? Él es mi colega. Somos colegas en el banco. Él es mi colega. Somos colegas en el banco. Él es mi colega. Somos colegas en el banco. ¿Qué día es el concierto? 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 Es a las ocho. Es a las ocho. Es a las ocho. Es a las ocho. ¿A qué hora es la fiesta? ¿Qué hora es la fiesta? ¿Qué hora es la fiesta? ¿Qué hora es la fiesta? Es el domingo. ¿Qué hora es la fiesta? 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 ¿Cuándo es el juego de baloncesto? 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 ¿Cuándo es la fiesta? ¿Cuándo es la fiesta? ¿Cuándo es la fiesta? Es en enero ¿Cuándo es el juego de baloncesto? ¿Cuándo es el juego de baloncesto? ¿Cuándo es la fiesta? 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 ¿Cuál hora es el baile? ¿Cuál hora es el baile? Es al mediodía. Es a la noche. ¿A qué hora haces el baile? ¿Cuál hora haces el baile? ¿Cuál hora haces el baile? Es a las ocho y media. Es a las ocho y media. ¿Cuándo es tu cumpleaños? 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 ¿Cuándo es tu cumpleaños de tu madre? ¿Cuándo es tu cumpleaños de tu madre? En noviembre, el once. En noviembre, el once. En noviembre, el once. ¿Dónde es el baile? ¿Dónde es el baile? ¿Dónde es el baile? Es en el restaurante de Cassie. ¿Dónde está Roberto? ¿Dónde está Roberto? ¿Dónde está Roberto? Está en la clínica ahorita. Está en la clínica ahora mismo. Está en la clínica ahora mismo. ¿Dónde está tu papá? 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 ¿Dónde está tu ayudo? y el padre. Ellos están en la boda de mi hermano. Están en la boda de mi hermano. Están en la boda de mi hermano. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estoy sentado en una banca y escuchando música. Estoy sentado en una banca y escuchando música. Estoy sentado en una banca y escuchando música. Ha llegado el final de este video. Si te gustó por favor dale like. Compártelo con todas sus amistades. Hasta la próxima. Bye bye. Take care. Cuídense.